ahora sí chicos aquí estamos para para jugar no aquí estamos para empezar chicos de este directo de cid patata os gusta todo el equipo junto como siempre donde el effort de a 2 y 1 pero hoy empezamos con el 1 pero bueno ahí veis que está mirar la cara del francis mirar la cara del bill y ahí que está bueno la el bill es ya vamos es apoteósica vamos a comenzar el que se cuela por ahí el smoker os veis al hunter está muy guapa la foto chicos me encanta vamos a comenzar el directo del 1 y luego del 2 hoy toca el 1 empezar porque hemos jugado además un silent hill o de set of life todo ha sido del 2 ese directo empezamos con el 1 porque es lo que toca y luego al 2 así que bueno no hay prisa en el directo en el aspecto efectiva tienen el aspecto chicos de que es fin de semana así que nos vemos en el canal de la descripción en la ley suba luciente tecnología lo tenéis ahí como siempre en unos minutos que suba este vídeo nos vemos ahora a jugar a jugar